¡Hola amores Rayners! Bienvenidos a un nuevo video, como siempre deseando que se encuentren de lo mejor. En esta ocasión les traigo una aplicación relativamente nueva y por ello les quiero decir que en este momento no me encuentro completamente seguro que esta aplicación pague. Les comentaré que ha salido esta aplicación el día 24 de diciembre, he visto unos cuantos comentarios, he visto que algunas personas dicen que ya les ha pagado pero no he visto como tal una prueba de pago física. Así que bueno, les voy a mostrar el por qué esta aplicación me ha convencido traerla aquí al canal y por qué le estoy dando mi voto de confianza para corroborar si es que paga. La aplicación que les traigo en este momento se llama CashBot, esta que tenemos aquí. Me voy a ir a esta. Y bueno, la aplicación es muy sencilla. Para nosotros registrarnos lo único que tenemos que hacer es darle en Sign Up, que es crearnos una cuenta o podemos enlazar una cuenta de Gmail. Yo he decidido crearme una cuenta, nos pide lo que es poner un nickname, nuestro nombre, también un correo electrónico y otro campo que realmente no recuerdo cuál es. Es muy sencillo registrarse. Una vez que nos registramos, estamos en esta parte. Para ganar en esta aplicación realmente es muy sencillo. Yo siento que la aplicación es como que muy sencilla pero bien hecha. Tenemos las opciones que es el check-in diario. Si nosotros le damos aquí, pues bueno, a mí me parece que yo ya he hecho este check-in. Y dice, por favor, regrese el día de mañana para más recompensas. Nosotros al darle en el check-in, lo que se me hizo raro es que no me mostró ningún anuncio. Simplemente me dieron puntos. Me dieron 25 puntos por haber hecho el check-in. También tenemos para ganar dinero el referir amigos. Aquí me voy a ir a esta opción. Y algo que me da algo de desconfianza de esta aplicación es que nosotros ganamos 100 puntos por cada amigo. Ya les mostraré cuál es el mínimo de retiro en esta aplicación. Pero nos da 100 puntos por cada amigo referido. Yo no he ingresado ningún código. Para la primera persona que ingrese, bueno, que me ponga su código. Aquí en los comentarios voy a poner su código, ¿vale? Aquí en la parte de abajo me aparece lo que es mi código. Bueno, yo se los voy a dejar aquí en pantalla y en la descripción de este video. Por si lo quieren utilizar, me apoyarían para llegar más rápido al mínimo de retiro. Bueno, me voy a ir atrás. Y en esta parte tenemos lo que son las transacciones. Aquí no me carga nada, como que está un poco lagueado en esta parte. De ahí al lado tenemos lo que es reclamar los premios. Ya ahorita les mostraré esta sección. Y bueno, me voy a ir a la parte de abajo, a la Lucky Wheel, a la rueda de la fortuna, a la rueda de la suerte. Y aquí nos va a mostrar distintas opciones que podemos ganar, distintas cantidades de monedas para ganar en esta rueda. También tenemos lo que son cofres que honestamente no sé qué es lo que dan porque no me han salido. Le voy a dar spin para que veamos cómo funciona. Y bueno, esta rueda nosotros la podemos girar cada 15 minutos. Es decir, no podemos estarla girando cada rato. Pero bueno, ya les mostraré que después de haberla girado, vamos a poder ver, vamos a poder darle otro giro viendo un anuncio. Ok, únicamente he ganado un punto en este giro. Qué mal, ha sido muy, muy poco. Ok, ahorita no me aparece. Veo que aparece de vez en cuando un anuncio que podemos ver para adelantar este giro. En este momento no me ha salido. Le doy spin nuevamente y me dice que tengo que esperar 15 minutos. Ok, aquí ya me ha aparecido. Le tenemos que dar spin nuevamente para que nos aparezca este anuncio. Le voy a dar en Skip Waiting. Y me aparece este anuncio. Ok, vamos a esperar que termine. Bien, ya terminó el anuncio. Les recomiendo ver todo el anuncio porque me ha ocurrido que a veces no me cuenta la oportunidad. Y bueno, ya le voy a dar el spin en girar. Y bueno, ya está girando nuevamente. Les recomiendo ver todo el anuncio porque si no a veces no da el giro. Tenemos que volver a ver el anuncio. Vamos a ver cuánto me da en esta ocasión. Bueno, yo en este momento llevo lo que son 37 puntos. 37 monedas. Me ha dado una moneda nuevamente. Me ha dado muy poco. Ok, yo ahí le doy spin. Ok, y lo podemos seguir viendo. No me había dado cuenta de eso. La verdad no sé cuántas veces lo podamos hacer al día. Pero pues yo creo que hay que aprovechar el ver este anuncio. Ya me voy a ir atrás para mostrarles la siguiente opción. Y esta opción es la que ha hecho que me dé confianza de traerla aquí al canal. Y es que tiene el panel de Poolfish. Este es un panel de ofertas que diga de encuestas. Las encuestas son muy sencillas. No para todos los países hay encuestas, eso sí. Pero el que esté este panel de encuestas en esta aplicación me da como que mucha confianza. Porque no todas las aplicaciones lo tienen. Como que necesitan pasar por ciertos filtros para que puedan tener estas encuestas. En este momento no tengo encuestas disponibles. Así que bueno, vámonos para atrás. Normalmente en este panel las encuestas son pagadas de una manera baja. Pero suelen ser muy sencillas. Así que bueno, este es un punto pues muy grande a su favor para confiar en esta. Bueno, para darle una oportunidad. Ahora bien, al lado tenemos lo que es para calificar la aplicación, las configuraciones. Y también tenemos lo que es ver videos. Bueno, ver anuncios para que nos den puntos. Yo tengo en este momento 36 puntos. Vamos a ver un video de este también nos piden esperar cierta cantidad de tiempo para ver los anuncios. Me parece que son 10 minutos. Ahorita vamos a confirmar esto. Y listo, ya terminó este anuncio. Vámonos para atrás. Y me han dado 5 puntos por ver el video. No me lo sumó. Bueno, le tenemos que dar aquí en actualizar. En esta parte. Y listo. Bien, ya se me sumaron los puntos de la ruleta que giré ahorita y del video. Y ahora le voy a dar nuevamente y me dice que tengo que esperar lo que son 10 minutos para poder ver otro anuncio. Ese es otro punto a favor que no nos permite ver los anuncios así inmediatamente porque esto hace que las aplicaciones no puedan pagar. Y bien, por último vámonos a lo que son las recompensas. Al redeem. A lo importante de la aplicación. Es aquí en el regalito donde vamos a reclamar nuestras recompensas. Le damos ahí y bueno, aquí nos aparecen los premios que podemos reclamar en esta aplicación. La verdad es que se me hacen muy bien, muy atractivos. Porque para un dólar nos está pidiendo mil monedas, mil puntos. Ok, no es fácil, no es rápido de llegar a este. Pero esto lo hace un tanto fiable. Y bueno, de ahí las siguientes opciones tenemos de 5 dólares, de 50 dólares. Y la opción que yo sé que les va a gustar a muchos es la opción de la tarjeta de regalo de Google Play. Esa opción de 10 dólares que bueno, ya últimamente como que muchas aplicaciones no traen así tarjetas de regalo. Solo que eso sí les recuerdo que es en dólares. Si ustedes tienen su tienda de Google Play en otra divisa, no van a poder utilizar este dinero. Así que mucho ojo para las personas que quieran reclamar este premio. También tenemos lo que es Amazon y es un premio de 2.5 dólares. También yo siento que está muy bien. Y para los que gusten de cobrar tarjetas de regalo de Amazon, pues aquí está esta opción. Yo siento que los premios están muy bien, son muy llamativos. Y pues bueno, esperemos que sí nos vayan a pagar. Esta aplicación ha salido el 24 de diciembre. Esto hace que todavía no muchas personas la hayan utilizado. Además de que he visto que no ha tenido como que mucha publicidad, mucho auge. Entonces por esto no tenemos comprobantes de pago. Y es por eso que he decidido yo darle una oportunidad en el canal. Espero que pague. Les digo, no estoy seguro. Yo les estoy dando aquí el voto de confianza. Esperemos que no nos vaya a decepcionar. Y pues bueno, es la aplicación que les traigo en este momento. La verdad me ha dado curiosidad. Me ha gustado que la interfaz es muy sencilla. Y pues bueno, vamos a ver qué ocurre con esta aplicación. Ya saben, esto es para quienes la quieran utilizar. Quienes no, quienes quieran esperar el comprobante de pago. Pues adelante. Y bueno, si es que paga, esperemos que pague por un buen tiempo. Esto sería todo. Esta es la aplicación que les quería traer en este momento. Y espero que les agrade. Ya saben que me apoyan muchísimo regalándome un like. Y suscribiéndose aquí al canal. Vamos creciendo muy bien. Y espero que continuemos así. Ahora sí, esto sería todo. Les mando un fuertísimo abrazo. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.